hola hola buenas tardes mi linda gente vamos con un nuevo contenido esta vez pues soy invitada al baby shower de mi hija la hermana de la mini coco así es que voy a hacer este inicio de vídeo porque me he emocionado aquí están las vejigas me he emocionado con la decoración miren qué linda les voy a mostrar una linda decoración decoración que han realizado aquí mire mi nieta y y la tía de de Alison miren qué bonito qué bonita iba a estar la silla donde va hasta la del bebé sentada mi hija quizás no sé quién más y miren qué bonito qué bonito qué bonita decoración miren esto me ha encantado a mí sinceramente vamos a hacer una toma por el momento no va a salir la de la festejada porque se está arreglando pero estamos haciendo ya el inicio de la decoración miren ahí vamos a enfocar ya le vinieron unos regalitos miran aquí están las vejigas miren qué bonito ese oso ya miren la mesa qué bonita miren los ya hay regalos ve y no hay gente todavía todavía pero ya hay regalos miren ya hay regalos adelantaditos aquí ve esas bolsitas me imagino que van a ser para los juegos pero lo más impresionada que estoy que yo es primera vez que veo unos recuerditos miren qué que usted lo va a ver como un un osito con una chonguita pero la verdad que son toallitas usted lo puede desarmar después y lo usa para limpiarse la el cutis la cara también son toallitas miren qué bonito estos recuerdos esto es lo que más me ha gustado a mí también bien qué bonito qué bonito así es que ya están contratadas estas muchachas para para el cumpleaños de blanquita la coca que me decoren me decoren mi cumpleaños bueno ahorita pues están ocupadas están cambiando se están arreglando están almorzando y la que decoró aquí pues no le gusta salir en cámara y mi nieta pues está ocupada en la cocina así es que sólo van a ver la decoración los regalos las bolsitas de regalos que me imagino que para los juegos y los recuerditos que se van a llevar cada invitada así es que este es el inicio y nos vamos a comerciales nos vemos dentro de un momento bueno pues como estábamos en comerciales miren ahorita pues les dije que se estaba preparando arreglándose mi hija y ya los últimos toques le están dando hay que le están pintando las uñas y vamos a que nos dé unas palabritas primero las festejadas y luego pasamos con la minicoco bueno pues primeramente quiero darle gracias a dios verdad porque sabemos de que él es el que nos sin dios pues no somos nada que nos da la vida y la salud y le doy gracias a dios pues porque me tiene con vida y a mí yo también y gracias también a las personas que han hecho cosas de este este día verdad que es mi hermana que ella es una de las que me ha apoyado bastante que siempre ha estado ahí conmigo y también pues a mi hija y también aquí a Zaira la tía de mi hija que ella también es la encargada que es con mi hija de las decoraciones y todo eso y también miren ella la que me anda, me está poniendo aquí guapo también, eso y pues me siento contenta verdad y bendecida de Dios primero Dios que sé que ya pronto voy a tener a mi hijo en mis brazos así que aquí estamos gracias, gracias por esta palabrita y aquí tenemos a la Minicoco que es la madrina del Baby Chau porque estamos aquí en la casita de ella, miren que gracias a Dios que es amplia y ella es la que anda ahí pues también para allá y para acá si la verdad que todavía no me he arreglado dije que me iba a arreglar toda la tarde pero estoy bien agradecida primeramente por Dios, verdad porque sin Dios no somos nada en esta vida gente y todo esto se lo debemos a él gracias a mí tanto a la familia mía a la familia de Wendy y a Zaira, verdad a la familia de Allison a Zaira ella nos esconde es la tía de es la otra tía de parte de papá de mi nieta es la propia de decoración miren y puede a veces que la pueden contactar ahí pueden llamarnos a nosotros allí para que quiere dar algún saludito solamente dar gracias a Dios, verdad por la invitación primeramente de Wendy, verdad y esperando en Dios que ese bebé venga completamente sanito, verdad y que todo salga bien en el parto y aquí a festejarse dicho con la familia nuevamente a los miembros a la familia, verdad y gracias también a todos ustedes que siempre han acercado a ellos verdad por las bendiciones que les han mandado bendiciones eso, gracias por su palabrita aquí están los recuerditos miren que bonitos los recuerditos y pues aquí ajá quiero agradecer verdad ahí a todos este ahorita miren ustedes ya saben que esta semana me puso bien mal pero ya estoy con antibiótico y todo pues andado bien mal no he dormido casi solo he dormido como una hora pero aquí estamos y pues es cambio de clima también tengo las amigdalitas aguras tengo que hacer miren tenía 22 años que no me ponían una amigdalita ahorita no que todavía siento que la ando aquí la inyección me duele de aquí para allá todo y me inyectaron las dos nalgas pero ni modo gente así toca para recuperarse y pues yo agradezco a mi madre verdad que siempre aquí con nosotros y esperamos que que esto sea una tarde amena verdad mis familiares y amistades íntimas ahí este yo me siento bien emocionada este me dan ganas hasta de llorar solo de pensar que ya quiero ver a mi sobrinito miren yo soy bien feliz con mis sobrinas ellos lo saben que los amo a todos por igual pero me emociona también porque va a ser mi primer sobrino varón porque lo pedí a Dios porque solo tengo sobrinas gemas y al igual que a mi sobrina es el mismo amor que le voy a dar a Mateito a todos a todos mis sobrinitos los quiero por igual sin excepción alguna todos son mi amor ustedes me conocen a mí y pues estoy feliz y espero primeramente Dios que todo salga bien y apoyemos a mi mamá siempre suscríbanse si no lo han hecho ahí porque ahí pasa ustedes saben que ahí aunque anda a veces toda como yo que anda toda gripada me dicen no yo mejor me voy porque en la casa a veces me enfermo más me dicen va mi mamá siempre así que apóyanos por este esfuerzo que hacen así que gracias a todos y bendiciones eso gracias gracias Alison unas palabritas para aquí tenemos también a la primera hija de la festejada que ya está con ansias de esperar a su hermanito unas palabritas ahí para tu madre y tu hermanito que pronto va a entrar no pues solo darle gracias a Dios primeramente que es quien me mandó esta petición de hace años verdad que yo hubiera querido tener un hermanito hace bastante pero bueno como dicen que y es así que el tiempo de Dios es perfecto así que hasta este momento ha llegado así que con ansias de conocerlo y mimarlo porque va a ser mi principito le digo yo así que súper contenta y gracias a ustedes por siempre estar ahí con nosotros bueno pues ya dio sus palabras la hermanita del principito que ya muy pronto viene Alison ella es mi segunda nieta y mis otros nietos pues es tan pequeño no le gusta salir en cámara y la primerita que no pudo venir por cuestiones vea no se se le dificultó venir Tatiana pero le mandamos un fuerte abrazo a Tatiana que es mi primer nieta allá en Ciudad Arce y bendiciones y bendiciones a su familia así es que nos vamos a ir despidiendo de este video solamente hemos entrevistado a la festejada a tía Johanna y a algunas dos a la tía de parte de papá de Alison porque ya van a empezar a venir los invitados y los invitados pues no este hay muchos invitados algunos no les gusta salir en cámara entonces hay que hay que respetar verdad y nos quedamos hasta aquí por eso solo van a ver la silla ya van a empezar vamos estamos haciendo este video antes de que vengan los invitados para que no salgan en cámara porque ellos los invitados no quieren salir en cámara así es que espero que les guste mi linda gente nos vemos en la próxima dejen su like compartan adiós adiós bye